El siguiente bucle que vamos a ver diferente al FOR es el bucle WHILE, en este bucle tiene la siguiente estructura, ponemos WHILE, aquí ponemos la condición y dentro de las llaves ponemos todo lo que se va a tener que ejecutar cada vez que se cumpla esta condición. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, hasta ahora hemos visto que hemos rellenado la matriz y hemos dicho que cada asiento, que cada vagón tiene, el primer vagón tiene 10 asientos, el segundo 20, el segundo 30 y todos están ocupados hasta la mitad. Así que vamos a llenar el primer vagón. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a decir que el primer vagón, que aquí tiene 5, ves, que primero tiene 10 y luego tiene un 5, aquí tiene un 5, vamos a llenarlo hasta que tenga un 10. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues vamos a preguntar lo siguiente, vamos a decir que mientras que el número de pasajeros sea menor que el número de asientos, ¿cómo hacemos eso? ¿que pasajeros sea menor que asientos? Pues es muy sencillo, ponemos que vagón es 0, 1, 0, 1, que es el número de pasajeros, sea menor que el número de asientos, que es el vagón es 0, 0, porque solamente vamos a llenar el primer vagón, vagón es 0, 0. Mientras que sea menor, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a aumentarle aquí de uno en uno hasta que esto vaya siendo igual que el número de asientos. Así que aquí vamos a decir que vagón es 0, 1, que es el número de pasajeros, aquí lo aumentamos de uno en uno, y para que se vea mejor lo mostramos por pantalla, system.out.println, vamos a decir que nos muestre cuántos pasajeros hay, aquí ponemos pasajeros, ¿ok? Bien, vamos a ver qué tal sería ahora, lo damos a lanzar, y dice que en primer lugar tiene, cuando entra, tiene 5 pasajeros, que es lo que aquí tiene, tiene 5 pasajeros, de hecho, vamos a poner aquí un mensaje, para que lo veamos mejor, aquí, al inicio, al inicio, voy a lanzar otra vez, empezamos y dice, tiene 5 pasajeros al inicio, y ahora, con el bucle while, va revisando, esta condición se cumple, porque 5 es menor que 10, que es la capacidad, como se cumple, entra por aquí, y aumenta en 1, y lo muestra, y aquí dice que tiene 6, vuelve otra vez al while, se cumple la condición, porque 6 sigue siendo menor que 10, que es lo que hay aquí dentro, en este dato, así que aumenta a 7, y así sucesivamente, hasta los 10 pasajeros, y en 10 se para, porque mientras que sea menor, lo ha estado haciendo, cuando ha sido en 9, ha entrado, porque era menor, y ha aumentado en 10, y al volver a revisar, 10, menor que 10, no, ya no entra, y no lo hace, este es el bucle while, ¿ok?, es muy sencillo, simplemente es como un if, pero aquí la condición, y las llaves son lo que se va a ejecutar constantemente, vamos a ver en el siguiente vídeo, como sería el bucle do while. ¡Suscríbete al canal!